Tenga muy buenas tardes, aquí los encontramos en el Parque Libertad, como pueden ver en el portal. Aquí los encontramos con el compañero de Gasparín Bloch, aquí él va a decir una palabrita, aquí lo va a saludar. Un saludo pues para mi buen amigo y hermano Gasparín Bloch, gracias por la bendición, por el verdad que me ayudó también para la compra de esta boya, que Dios me lo bendiga y compartan, Gasparín Bloch, número uno en El Salvador. Saluditos, saluditos, donde él se encuentra, denle like, compartan, suscríbanse al canal de Gasparín Bloch, saluditos, saluditos desde la distancia.